Buenas noches mi gente bonita, preciosa de Friuli TV Hoy vengo con un nuevo video Hablando de algo Delicado para mi Que no me gusta tocar este tema Pero me acabo de ingresar A otro Facebook que yo tengo Y lo primero que fui a encontrar Fueron un montón de Mensajes Diciéndome de que el video que había hecho Ayer creo que lo subí Hablando de unos gatitos que estaban Como imitando a unos pastores orando Y me dijeron de que eso No tenía nada de malo, que era un humor cristiano Ok, perfecto Y otro que me hizo grabar este video fue uno que me comentó De ese video Para mi está mal Si a ti no te gusta o te gusta el video Perfecto, compártelo Pero para mi Estoy en contra Porque ese es un tipo de burla Hacia la persona que escucharon Orando así A nadie Nadie se puede burlar de la otra persona Por un defecto O por un O por algo O por una voz Que tenga O la manera que tenga Para realizar algo Porque el calma Siempre cobra Y siempre Vas a pagar aquí en esta vida Así de sencillo Yo Escucho una forma de alguien Ahí está Como pongamos el ejemplo De Antigua Zúnica Todo el mundo Emita esa voz De cara de chancho Que pasa con el hombre Todo el mundo Se burla del hombre ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre Tiene una forma De anunciar el evangelio de Cristo Y todo el mundo se burla Igual este tipo de videos Es una burla Hacia la persona Que escucharon Orando así No me vengas a decir Tú Que es un humor cristiano Y que hay una persona Que lo hace Porque ¿Sabes qué? A mí no Yo conozco el evangelio Y no me quiero meter A ese punto Este Porque Para Dios No está correcto Porque Dios es muy celoso Con su palabra Y con sus hijos Así que no me vengas a decir Tú A querer engañar Que son Humores cristianos Por eso hay muchos Y hoy por eso voy a dar una crítica Y si me quieren odiar Ódeme Pero Hay muchos En muchas iglesias Que son Este Doble cara Cuando están en la iglesia Son unos santitos Que no quiebran un plato Ok No me gusta meterme En este tema Pero bueno Hoy lo voy a tocar Y le puedo decir algo Que yo pienso Hay muchos Que están en la iglesia Y son doble cara El dentro de la iglesia Son una cosa Nomás salen De la De la De la iglesia Y son Otras personas Y se van a un trabajo Van a otro lugar Y dicen que son hermanos Pero son Grandes Sinvergüenzas Hipócritas ¿Ah? ¿Cómo te haces Llamar tú Cristiano Si en realidad No Vives La Palabra O no trata La manera De hacer Lo que está ahí O lo que está escrito No me vengas No me vengas a decir A tú A mí De las cosas Cristianas Es muy difícil Cumplir Con los requisitos Que están Escritos ahí ¿Me entiendes? Está duro Pero no Es imposible Es posible Con esfuerzo Y valentía Que es lo que yo no tuve Y le estoy dando Motivos Para que me critiquen Ok Hay muchos Mira Hasta métodos Según Para retener jóvenes Métodos Para retener gente En las iglesias No sean así Ignorantes Pastores Sinvergüenzas Hipócritas Se buscan Banqueados Son ustedes Honestamente Hay veces Que muchas cosas Que dice Santiago Tiene la razón Aunque tenga Muchas palabras Muy fuertes Tiene la razón Porque hoy en el día Hay pastores Que están usando Métodos mundanos Para tener gente En la iglesia Jóvenes Hay que vamos a tener Este Este Un trap Para escuchar O sea ¿Cómo me hace Que un trap Cristiano? ¿Cómo me hace Un reggaetón cristiano? Una guachata Una salsa Un merengue Una ranchera ¿En qué cabeza Cabe Soto Cambia la letra Porque es cristiana Escucha la letra No te enfocas En el ritmo Muchacho Los ritmos Son mundanos Los creó Un mundano Los hizo un mundano Bueno Llegó mundano Porque así Hablan los cristianos Que son mundanos Todos somos Hijos de Dios Pero algunos No cumplimos Los mandatos De Dios No los mandan Los irrumpimos Muchas veces Yo los irrumpí Por eso yo te digo Yo soy joven Y estuve Más joven En una iglesia Entonces me van a dejar Decir Muchas veces Muchos jóvenes Van a la iglesia Para ir a ver A la su hija A ver la novia Yo Un tiempo Estuve bien con Dios Y conocí a Dios Por eso me molesta Este tipo de cosas Desenvergüenzadas Que hacen muchos pastores Sinvergüenzas Meten reggaetón Chas Todo Pone un montón De los heridos Rojo Azul Blanco Se mira una disco Completa dentro De una iglesia Se mira igualito A un disco ¿Acaso Dios Cambia? ¿Acaso Dios Hizo blanco Por eso Hizo moreno? Dios no se cambió El color Dios es el mismo De ayer De los siglos Por los siglos Yo no sé ¿Por qué La raza humana Se quiere engañar En sí Si la Biblia Te da la misma salida Y te da Y te da El entendimiento Para conocer Así que Para mí Estos tipos de videos Para mí No está bien Porque te estás burlando De la voz De la persona Que está orando Te estás burlando De la voz Que Dios le dio A esa persona Yo sé que me van a criticar mucho Pero no me importa Esa es mi opinión Es mi opinión Si te gusta el video O te gusta lo que yo pienso Comparte este video Suscríbete a mi canal De Friulito TV Ahí voy a estar subiendo contenido Y si quieres Que suba más contenido Hablando de este tema Coméntamelo Y compártelo Y para mí Pastores sinvergüenzas No estoy usando Reggaeton Ni trap Para ganar Seguidores también ¿Vas a llevar juego también tú? Yo voy a llevar juego Porque yo sé que le falla a Dios Tú también lo vas a llevar Me metiendo un montón De sus lucerillos Igual que 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 la Que las Discos ¿Sabes lo único que falta? Poner la barra Con un montón de tragos Y ya es una disco completa Así que Si te gusta este video Compártelo Y si vos sos un sinvergüenza A repetirte loco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!